Vamos a grabar esto, un momento. ¿Qué? ¡Locura! ¡Qué locura! Me duele el cuello, tío. A ver, dadme el podio. Ahí está. Pues no sabes la lucha que tuve. Os la voy a poner para que... Para que no tengamos problemas cuando... Hubo lucha. Lucha tras lucha. Vale, la guardamos. Vale, os pongo la repe, ¿vale? De los mejores momentos. Ya he preparado todo aquí. Bonito. O sea, se me lió. Y quito la música para que los de Tweet, los de TikTok, no me toquen las narices. Porque si subo re TikTok... ¡Uy, uy, 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 uy! Vale, aquí es donde la lié. Lo siento mucho. Eh, eh, pero me recorporé rápido y me recorporé tinta con una hostia nada. ¿Ok? Es que está bien, eso está bien. Mira qué pasada, chavales. Me encanta esta imagen. Pero fijad cómo me voy a intentar ir a por el... Estoy intentando ir a por... Un poco a por el piano. Porque madre mía de la maquería. Pá, cómo mola. Cuenta cuatro. Justo que me... ¡Uy, uy, uy, uy! Aprieta, aprieta. Aquí es donde me adelanta botas. Ahí es donde me... No sé si es aquí donde me adelanta botas. Buah, es que... ¡Uuuh! ¡Hortia, ahí va de lado! ¡Hortia, de lado, eh! Vale. No voy a decir nada de lo que pasó aquí. Porque la lucha ha sido interminable. Ahí está es dos férica. Ahí creo que... Aquí creo que es donde me toca. Ahí me toca, ahí me toca, ahí me toca, tío. Ahí me toca. Que no digan que no. Ahí me tocó. Mira que... Que presionar... Había que ir presionando a Hamilton. ¡Ah, Hamilton! ¡Uuuh! Pegadito. Madre mía, el pegadito. Ahora. ¡Uuuh! Para mantenerlo ahí, eh. Cuidado. Es que aquí se me salió muchas veces el coche. El último coche. No sé por qué, pero se me salió muchas veces. Mira ahí. Giovinacci. Giovinacci. Antonio. Guay, las ruedas, chaval. Y ahora desde aquí... ¡Uuuh! ¡Puedo estar y metí el coche! Algo por antes. Tengo que aprender mucho, pero bueno. Victoria, eh. Victoria merecida. Victoria merecida y trabajada.